El docente del programa de diseño gráfico de área andina, David David Celedón, presenta su miniserie de ficción, Vida de Colores, grabada en su totalidad en el departamento del Cesar, entre los municipios de Río Seco y Valledupar, la cual ha logrado un cupo en Los Ángeles Latino International Film Festival, una de las vitrinas más importantes del cine latino en Los Ángeles, considerada la meca del cine. Esta miniserie fue uno de los proyectos que resultó ganador de la convocatoria pública El Caribe se narra contigo, que el canal Telecaribe les extendió a todos los productores audiovisuales del país a mediados de 2020, y del cual David David fue uno de los ganadores. Vida de Colores cuenta la historia de Jerit, un joven artista no binario, quien vive con Alma, una mujer trans que ha sido como su madre en los últimos cinco años. Un día en que Alma es brutalmente atacada por un vecino, Jerit debe poner a prueba su fortaleza para luchar y preservarla a ella, que es su familia. La historia aborda un tema de interés para la comunidad LGBTI más del país, que busca verse representada en pantalla sin caricaturas. Es una bendición poder ya empezar a mostrar la historia internacionalmente. Tuvimos una selección en Los Ángeles Latino International Film Festival, que ocurre en California. Ahorita mismo está ocurriendo. Es una selección rigurosa porque apenas son seis proyectos de todo el continente. Estamos con México y con Estados Unidos. Es el único proyecto de Sudamérica. Sé que les gustó mucho precisamente por esa mezcla de un tema que todavía es un poco difícil de tocar en sociedades conservadoras como la nuestra, y un destello pues de mucha luz y color y tradición y cultura, que en eso sí estamos de acuerdo que tenemos por montón. Entonces, bueno, para mí como autores es un paso más hacia adelante y confío en que va a ser así para todos los que están involucrados en el proyecto, porque nos están viendo en otros lugares y Dios mediante van a surgir oportunidades nuevas. Esta miniserie que fue realizada por la empresa productora Gravato Cine llegará a las pantallas de Telecaribe el próximo 15 de junio en el marco de la celebración del Pride Month. Todo este proyecto nació, creció y se consolidó en menos de un año desde el confinamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!